Oración intercesora de Jesús sagramental Padre mío, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal Te pido que los protejas y guíes para que la purificación que viene sobre ellos Los fortalezca en la fe y sus sufrimientos, penas y necesidades Te lo ofrezcan como ofrenda de cada día Para que tu santo nombre sea glorificado Gracias Padre mío, porque sé que me escuchas y al ser uno contigo Tu Hijo será también glorificado y te glorificará Que tu santa voluntad se cumpla en el cielo y en la tierra Y en cada uno de ellos, para que todos seamos mañana una sola familia Para gloria y honra de Dios Amén 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 Amén